¡Qué alegría hermanos encontrarnos en este día para escuchar la Palabra de Dios! Una nueva oportunidad para vivir. Hoy el Evangelio de Marcos, en este capítulo 3, versos del 31 al 35, nos presenta a Jesús en medio de la gente. Y hay algo inesperado. Llegan a buscarlo. Y Él hace una pregunta, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y responde, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Quiénes somos la familia de Jesús? Somos aquellos que evidenciamos en el día con día. El amor, la fraternidad, la solidaridad. Y por eso vivir el Evangelio involucra eso. La semejanza a Jesús se muestra en el día con día, en la cotidianidad. Con tus hermanos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Vive hoy esta experiencia y serás también parte de la familia de Jesús. Que Dios te bendiga.